Si yo no quiero ignorarme, no quiero ignorarme, no quiero ignorarme, si yo quiero enamorarme, que no hagas veces, que no hagas el río, a lo que te mereces, si quieres con nuestro amor. Si yo no quiero ignorarme, si yo no pertenezco, que tú no hagas el río, si tú no hagas el río, uno que 제 contradiction no hagas el río, acompaña la anxiety, de amar y llamo. Yo solo quiero, mis amores más picante, yo solo quiero, pero siempre es así. Yo solo quiero, tu ser espalando en ti, y en compañero y Y no hay años cuando te sorprendes Pero no quiero Yo solo quiero Mi amor es más feliz Y solo espero Pero siempre quiero sin Yo solo quiero Acanecer el muerto en ti Miramos veces Tú vas a sentarte Y no hay años cuando te sorprendes Y no hay años cuando te sorprendes Yo solo quiero El amor es más feliz Y solo espero Para siempre sea así Yo solo quiero Hacer el buen buen día Y no hay años cuando te sorprendes Y no hay años cuando te sorprendes Y no hay años cuando te sorprenden